... ...se haya optado por la provincia de Jaén, por Linares y por Andalucía... ...para celebrar este congreso que pone de manifiesto también la importancia... ...que para el sector de la agencia de viajes Andalucía tiene como referente turístico... ...y dentro de Andalucía, Jaén y Linares, que precisamente hoy va a ser premiada... ...en los premios Andalucía de Turismo, precisamente por el premio a la excelencia... ...en la gestión turística, el Ayuntamiento de Linares, la Andalucía del Interior... ...que tiene mucho que decir y mucho que aportar al desarrollo turístico de Andalucía. Para un destino líder en el mercado turístico como es Andalucía... ...y para un destino líder afianzado este año de manera especialmente en el sector turístico... ...con los datos de agosto y el acumulado del verano... ...es fundamental que el sector de la intermediación, que el sector de la agencia de viajes... ...también apueste e identifique a Andalucía con ese liderazgo... ...porque cada vez también los turistas, las personas que deciden disfrutar de sus vacaciones... ...y pueden permitirse disfrutarlas en el actual contexto económico... ...también buscan la seguridad, la fiabilidad a la hora de amarrar sus productos turísticos... ...de contratar sus destinos turísticos, sus itinerarios turísticos... ...y qué duda cabe que todo lo que supone la intermediación y la agencia de viajes... ...en un sector fundamental en el mismo, aportan ese grado de fiabilidad... ...ese grado de familiaridad, de seguridad, que nos parece importante también trasladar. Por lo tanto, para un destino como Andalucía, que no solo quiere ser... ...es hoy en día un destino líder en el sector turístico, sino que quiere seguir siéndolo... ...y que apuesta por seguir siendo en el futuro, nos resulta fundamental el contar con la intermediación turística... ...con el papel que juega la agencia de viajes en todo el mercado turístico... ...y que además se centre en Andalucía y en sus posibilidades. Y además si hay en Jaén, pues magnífico, ¿no?, que es una provincia que en este año también está ofreciendo... ...sobre todo en la temporada alta, datos positivos en materia de turismo... ...y que además está llamada a jugar un papel muy activo y muy importante... ...en todo el desarrollo del turismo interior como un elemento fundamental de desarrollo turístico de Andalucía. No cabe duda que en los últimos 20 años se ha hecho un gran esfuerzo, fundamentalmente por parte del sector... ...por la puesta en funcionamiento de infraestructuras turísticas de calidad. Aprovechando, por supuesto, los recursos turísticos con los que cuenta nuestra provincia. Cuatro parques naturales, Júbida Baeza, Ciudades Patrimonios de la Humanidad, Linares, Territorio Pineros... ...en fin, una amplia y rica oferta que hemos sido capaces de aprovechar desde el punto de vista turístico. Hace 20 o 25 años, cuando hablábamos de turismo, casi era turismo fisión. Estábamos hablando de Parque de Cazorla Segura de las Villas, Júbida Baeza y la Catedral de Jaén y poco más. Hoy hemos sido capaces de convertir en destino turístico los 97 municipios de la provincia de Jaén... ...y han visto una oportunidad de crear empleo, de crear riqueza y cualquier municipio cuenta con un pequeño hotel rural... ...cuevas rurales, un cambio, un restaurante o infraestructuras turísticas y, por supuesto, de calidad. Por eso creo que hemos dado pasos importantes, pero tenemos que seguir trabajando. Lo decía el presidente de la Asociación de Viajes. Hoy se reúnen en este Congreso para reflexionar sobre la situación actual de la Agencia de Viajes... ...y adaptarse a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero tenemos que seguir haciéndolo y, fundamentalmente, poniendo imaginación, aprovechando los nuevos recursos. Y un ejemplo de ello, como decía el consejero de Turismo, es el municipio de Linares y su ayuntamiento... ...que van a recibir el premio de Andalucía de Turismo este año, fruto del esfuerzo, de la puesta en valor de los recursos con los que cuenta el municipio... ...de apostar por el turismo como instrumento de diversificación económica. Y, por supuesto, agradecer a la Asociación de Agencia Nacional de Viajes el que haya venido a Jaén. Uno de los últimos productos que hemos puesto en marcha es Jaén, paraíso de encuentro, porque creemos que contamos con infraestructuras públicas y privadas... ...que hace Jaén atractivo para la celebración de este tipo de eventos. Y este Congreso, que se celebra hoy, también va a tener unas actividades complementarias que va a permitir que quienes vengan a este Congreso puedan ver... ...han visto ya una parte importante de Linares, van a tener la oportunidad de ver mañana UBI de Baeza, el Parque Natural de Castorla sobre la Villa... ...que es ver directamente aquellos productos turísticos que luego, en su propia agencia, tienen que poner en el mercado. Fundamentalmente porque, bueno, hace unos años, prácticamente una década, no sé cuándo nosotros nos incorporamos al mundo del turismo, ¿no? ...a la gestión del turismo y a ver las grandes posibilidades que también Linares tenía turísticamente. Se ha hecho bien, se ha hecho de manera eficaz, se ha hecho de una manera muy racionalizada, sobre todo muy planificada. Y eso, pues, ha sido valorado, evaluado por parte de la Administración andaluza y del contexto de estos premios, pues, tan positivamente que nos quieren dar un estímulo, ¿no? Y así lo entendemos. Es más que un premio, es un estímulo para seguir trabajando en algo que empezamos a trabajar. En primer lugar, convencidos de que nuestros elementos, los elementos que nos identifican de nuestro patrimonio habría que enseñarlos al mundo, ponerlos en valor, por supuesto, y así hacerlo. Y luego, pues, porque también de la necesidad de nuevos nutrientes económicos, de la diversificación económica de Linares, o la monodependencia que teníamos industrial, y, bueno, esto nos ha dado un resultado magnífico que ha sido considerado como para resaltar. Así nos lo tomamos, con esa humildad, porque somos conscientes de que nos queda muchísimo que hacer. Estamos especializándonos a ser conscientes de que no somos de tradición turística ni tenemos gran monumentalidad, pero sí tenemos unos elementos que son singulares y que queremos aportar a lo que es la oferta de la provincia de Jaén, en este caso, ¿no? A nuestro paraíso de interior, que son nuestro patrimonio minero y nuestro patrimonio arqueológico, o la arqueología industrial y la arqueología histórica, propia del yacimiento de Cástulo y, lógicamente, de nuestros restos mineros.